Hola a todos, aquí estoy en el hotel, Aezos y Viseira, en Portugal, invitado por Yamaha España, Yamaha Europa y para la presentación de este modelo, la verdad que espectacular, XSR900GP, una moto con la que de verdad me siento súper identificado la veo con un estilo brutal, los colores, el diseño, los componentes, las prestaciones, lo tiene todo es una moto de sobresaliente, la verdad que está en mi ámbito, en nuestro ámbito de Ica Ferraz, de modificación y sencillamente la veo maravillosa, cola de escape más ligera, más reducida, Akrapovic como extra también tiene la quilla y la verdad que tiene pues detalles súper interesantes, voy a empezar por aquí atrás, el Kuni la verdad que me parece súper chulo incluso hubiera apostado por un poquito más grande, por un estilo más retro, por lo que a nuestro taller o enfoque concierne la cola de escape no está mal, Akrapovic es una marca premium, si bien es cierto que me gustan también más recogiditas en cualquier caso está fantástico, basculante, tiene muy buena pinta, el piloto de freno súper recogidito por aquí que pasa desapercibido y por aquí pues bueno tiene estas dos a modo detalle, hubiera estado fantástico en mi opinión poner aquí el piloto de freno pero imagino que por normativa, tema homologación, etcétera, ya sabéis pues todo esto no es posible luego pasamos para esta parte, en el dispositivo frontal, la pantalla queda muy integrada, muy oculta y esto hace un efecto pues bastante liberado en la parte frontal como todas las motos deportivas de carreras en las que únicamente había pues un tacógrafo o quizás hasta nada, semimanillares, número de chasis esta es la unidad 407, aquí se ve, GP y ahora mismo voy a entrar porque hay presentación pero he aprovechado que había silencio por aquí estamos en un hotel fantástico, 5 estrellas, una presentación formidable con buena gente y hoy no he podido andar esta moto, ni siquiera la he escuchado arrancada pero esto será en breve, voy a hacer el vídeo por partes así que termino en breve en enseñar la moto paso para adentro, grabo adentro e iré grabando en diversos días luego publicaciones que habrá compartidas en mi perfil de Hugo Instagram y también en el perfil de Instagram de Café Racer Spirit y este vídeo grabado en formato horizontal pues será para YouTube tres cilindros, 900 centímetros cúbicos y lo que digo, preciosos y perfectos componentes el diseño fantástico colín reducidito, bien tacizado bueno intermitentes algo alargados y hacen buena función así que primer capítulo, primera parte del vídeo, cambio y corto y me desplazo para adentro un segmento que llamamos como Sport Heritage Pikes y todo empezó en 2015 con la introducción del SR400 y el XJR1300 no sé si algunos de ustedes estuvieron en Australia en 2015 con la introducción del XJR1300 sí, ok porque fue una muy buena presentación y también tenemos algunas historias para contar más tarde con una beer sobre estos precios y hay un video de un encuentro de la policía de la policía del SR400 y el XJR1700 los son los modelos, los modelos, los modelos, los modelos, los modelos, los modelos que se han construido en el mercado de la policía del XJR1300 y el XJR1300 es una gran oportunidad de ganar nuevas generaciones y creo que es la combinación perfecta de este segmento y de esta historia con una maravillosa y maravillosa que tenemos en frente de nosotros presentación finalizada y para que sepáis el equipo que está detrás departamento de Yamaha Europa Japón no me sé los nombres si no os iría diciendo pero bueno el equipazo que hay detrás que han organizado todo este evento decoración he elegido la ubicación realización de, bueno, diseño la moto un par más que faltan por llegar así que aquí tenemos el programa esto sería ya mañana nosotros salimos a las 9 de la mañana hay un grupo que sale a las 8 nosotros a las 9 y llegaremos hacia las 6 de la tarde bueno, la presentación ha sido justo por aquí hemos estado todo el aforo lleno las pantallas a los márgenes cierto merchandising de cascos camisetas sudaderas y gorras aquí está el modelo lo repetimos se ve que se han llevado la moto a la de fuera no alcanzo a verlo ahora así que primera noche y mañana más el hotel está de categoría voy a aprovechar a enseñar la habitación 219 la que me ha tocado no la he alterado mucho he colgado por aquí alguna cosa pues con los amenities el casco que me he traído es el Bell Bullet creo que muy oportuno para la ocasión por aquí también una pegatina no, una gorra que agarra hacer spirit con un bitono una que hice en edición limitada en breve anunciaremos a la venta y esto vamos allá a ver si hay alguna vista desde el balcón mañana será otro día y mostraremos todo perfectamente han retirado la moto por cierto curioso que desde mi vista normal no se ve nada pero el móvil tiene alguna visión nocturna se ve y y se ve que que la moto no está bajo para abajo muestro rápido y en el día de mañana ruta circuito y de todo planta baja parking piscina y demás instalaciones por cierto bicicletas y amaja que no estaba el corriente de que las hubiera aquí leo la palabra booster así que se ve que son vehículos eléctricos esta es la zona del merchandising ya se ve y asomamos para la zona de la piscina estoy enseñando al final no solo la moto sino el hotel porque todo acompaña todo se ve espectacular el hotel ha sido elegido uno de los 25 hoteles más bonitos del mundo un hotel cinco estrellas y bueno no mucho más porque ya no son horas así que nada buenas noches y seguimos con la inspección mañana mismo chao buenos días un vistazo general a ver el tiempo se acompaña que hay alguna nube un poco fea pero bueno no pasa nada sea lo que sea ahí estaremos rodando vuelta por aquí salimos salimos del hotel de la habitación de Telmer 0 son las 8 de la mañana y toca desayunar así que salimos por aquí y ya vais a ver lo que tengo justo bajamos las escaleras en la primera imagen el sonido desagradable la verdad que se ve un panorama estupendo un par de XSR900GT color negro que no tenía vistas pero se ve que las hay en los dos colores a elegir yo prefiero mil veces esta y bueno no sé hay un recuento de ahora unas 40 motos en total bueno pues ahí nos vemos del hall de entrada salimos no me aguanto porque ver todas estas juntas madre mía vaya color el hotel por si queréis curiosearlo y aquí el primer grupo arrancando desde las 8 horas primera vez que las estoy escuchando como lo veis voy a procurar que este vídeo sea bastante completo de la experiencia de las motos gente veterana gente probadora de revistas el equipo desde japón de color negro que bien que tienen vale son bicolor que la verdad que están súper bien sí y estas de cerca están preciosas yo pensaba que eran color negro total pero vamos que tienen un gris muy especial el negro es un negro brillo la pintura insistieron que es como un perlado de época y la verdad que tiene toda la razón es una pintura especial el trabajo de pintura es muy bueno también es un trabajo que implica la colocación manual esto no se puede poner en la fábrica de producción ya que está todo automatizado y se requiere de personal para esta colocación tapa partida en dos lo mismo por aquí y en el extra del carenado no sé si queda alguna por aquí con carenado eso sería un extra se puede colocar la parte inferior que pone otra vez Yamaha una serie de datos que fueron los de la moto y muy interesantes sabíais que es posible estar acelerando en la marcha que sea y reducir mientras se acelera super curioso mientras aceleras puedes reducir marcha mientras frenas puedes subir marcha es decir en cualquier función tiene un sistema inteligente la caja de cambios para mi esto es mega sorprendente acostumbrada a las clásicas que os voy a decir en el que puedes acelerar y frenar mientras aceleras en cualquier marcha y velocidad sistemas de escape originales en este caso las había con Akrapovic como aquella que estaba ahí expuesta o como aquella que se ve por ahí parece que una de cada 10 están con con el preparón con el kit racer vamos a verla el kit racer por cierto son unos 2500 euros más IVA por eso me refiero a quilla escape porta matrículas y la pantalla ahumada en la amarilla bueno en la amarilla en la naranja y amarilla el faro es amarillo y en este caso sería pues ahumado ¿cuál os gusta más? la 900 GP oscurita o la amarilla y naranja por cierto que no lo he dicho pero creo que no lo he dicho en ningún momento pero estas motos con este frontal me recuerdan a Ironman totalmente ya sabéis a lo que me refiero el de Marvel seguimos con esta la quilla perfecto se ve por ahí el escape cambiado desde colectores fijaos la diferencia de un trabajo a Krapovic a uno de origen luego la cúpula te puede gustar más en transparente o en negro yo la dejaría en transparente el negro está bien pero es como un poquito más macarra mi opción ideal en realidad sería como una de aquellas la cola la cola de escape a Krapovic dije que me parecía un poco voluminosa pero cambio totalmente idea me parece muy apropiada porque va al centro de la rueda que es siempre lo que es es lo que justo siempre defiendo es una cola de escape bastante reducida y hay que recordar que son modelos inspirados en los años 70 80 entonces eran este tipo de colas no eran las SC Project bien cortitas así que me parece un puntazo vamos a ver también por la parte trasera porta matrículas voluminoso y porta matrículas de tamaño más reducido hubiera sido genial aquí el piloto de freno asomar en ahumado o en rojito pero por normativa va en la parte inferior ayer en la presentación insistieron que se quedaba oculto venga otra salida de motos en mi opinión un escape es sí o sí fundamental en estas unidades aquí se han dejado el contacto good morning hello así que aprovecho para grabar lo indicado están poniendo los los gps con las direcciones para que tengamos toda la ruta prevista primero empezamos con una ruta de unos 30 kilómetros llegamos al circuito robar un poco y fotos más cosas que me acuerdo por supuesto para el diseño este tipo de carenado que no es completo no es novedad para la marca si recordáis modelos de Yamaha como TRX850 o la FZ7,5 tenían ese semi carenado no era un carenado completo aunque por supuesto tenían también la opción de cubrirlo completamente en la FZ7,5 se inspiraron también en la TZR2,5 3MA y ZF y de todo ello pues que resulta este diseño lo veo muy apropiado así que enhorabuena a Yamaha que han hecho un trabajo espectacular poco trabajo nos dejan en este caso 7 minutos en esta sección de vídeo corto y seguiré grabando venga un saludo venga grabamos otro poco por allí estamos ya en el circuito de Storil primera vez mía aquí y primera vez mía en el circuito hemos llegado con estas motos aquí acaban de llegar también otros periodistas creo que son franceses esta es la que iba liderando con el Akrapovic con el Kill Deportivo con la Kill y demás porta matrículas la pantalla ahumada y nosotros íbamos en las siguientes la mía en concreto es esta con el casco Bell Bullet bastante apropiado cascos Arai Shoe primeras marcas toda una experiencia la verdad y el día fantástico que estaba ha denunciado pues un poco regulero pero tenemos un sol muy prometedor estas más oscuritas en la distancia pues parecen más opacas es decir no destacan mucho pero luego os acercáis y son sobrias elegantes yo me quedo con esta sin duda con esos colores ochenteros totales pero esta no está nada mal para quien quiera pasar más desapercibido todas ya matriculadas en Portugal por cierto no he hecho el recuento de motos pero he intuido que que aproximadamente salen 40 varios mapas de potencia tres en concreto más dos personalizables he probado lo de cambio de marcha sin embragar mientras aceleraba lo mismo en subida que en bajada la respuesta es inmediata tres cilindros de 900 es un motor muy estudiado de la MT-03 1500 es decir es una moto larga pero se mete muy bien en curva la postura bastante ergonómica los seguimanillares digamos que no están muy bajitos están más altos que en la R7 y por supuesto la XSR 900 tiene una posición incluso mayor hablaban ayer en las diapositivas que la R7 tiene por aquí está aquí y la XSR o MT pues de esta forma por supuesto la moto es biplaza esta parte se descubre de forma muy fácil y aquí tendríamos de forma muy discreta y oculta los estribos muchos caballos juntos por aquí y enseguida pues a disfrutar de la experiencia en circuito no le vamos a dar fuerte yo por lo menos no ya que no tengo experiencia en circuito ni conozco este mismo y la moto pues bueno la conozco pero me estoy haciendo a ella por supuesto que he conducido motos de ciento y pico caballos y de doscientos bueno de ciento ochenta la ya usa pero es diferente pues tal cual me veis con este mono completo y en este entorno seguimos avanzando y comentando en pleno circuito aquí al margen me han dicho que pare soy el primero del grupo por aquí tenemos otro grupo está lloviendo un poquito así que bueno nos tendremos que apañar con lo con lo habido y aquí está pues en su hábitat la moto yo la verdad que estoy entusiasmado vídeos fotos rodar un poco por ahora neumáticos fríos así que sin forzar la máquina creo que esta foto puede ser buena para para la portada hacer un pantallazo en el circuito de story me lo han dejado y la verdad que está de lujo año 2004 creo y muy bien conservado si el casco también va tipo neoclásico esta es otra pantallazo bueno ahí está ahí creo que mola pues ni tan mal ya sabéis que me gusta lo clásico pero cuando algo moderno está bien hecho se dice y esta es una moto que tiene pues todo bien fijaos que detalles es que están los cierres tornillería las formas los picos los ángulos los cortes todo de aspecto clásico la pantalla insisto muy bien integradita lo que hace un efecto carrera es total ya que ni se ve desde aquí más de lo mismo se visualiza muy de atergil aquí llega un compi mío si el tiempo no acompañan luego unos caballitos para compensar bueno aparcaos aquí vamos a comer ahora un vistazo general para que veáis como lucen cuando el sol incide buenas vistas bonita playa si os fijáis algunas se bloquean de forma tradicional y yo esta mía la he dejado diferente es una forma de trabar más tipo clásico y permite la doble opción más de la noche último día últimas horas cargando las motos por allí pues más furgonetas coches de servicio y me encuentro aquí con Manolo ¿qué tal Manolo? cuéntanos de aquí Barfar bueno desde mi como por acá desde mi he estado bueno he venido por motos de equipo para hacer el reportaje de la moto pero la verdad que bueno ha estado bastante bien me he pasado bien contigo hemos rodado juntos nos hemos mojado un poco de todo ¿verdad? sí sí un poco bueno bueno el aire luego nos ha secado bastante deprisa así que bueno bien dentro de todo nos hemos pasado bien quedó mucho contigo dale pues genial muchas gracias y damos por concluido el vídeo un saludo